Muy buenas amigos y amigas de youtube, en este nuevo video tutorial les vengo a enseñar a como poner los anuncios en blogger Y bueno, vamos a ello Bien, antes de todo dar un agradecimiento a todos los suscriptores de mi canal Ya que en el día de hoy somos 1537 y eso me motiva a seguir subiendo videos Bien, continuando con el video, lo primero, ustedes tendrán que ser aprobados por google ads Bien, a todos los que ya le hayan aceptado la cuenta, que hayan enviado la solicitud en blogger y se la hayan aceptado Lo que tendremos que hacer para poner anuncio es iniciar sesión en blogger Aquí los vamos a dirigir donde dice ingresos Y aquí dice mostrar anuncio en blogger Le tendrán que poner que sí y pondrán la primera donde dice recomendado Bien, como pueden ver aquí está mi blog Y vamos a poner el anuncio al costado de acá Vamos a guardar configuración Esperaremos y recargaremos la página Vamos a esperar Y como pueden ver aquí ya me aparecen los anuncios de google Acá arriba Aquí igual me sale Si desplazo hacia abajo Me saldrá acá también Bien, en caso que a ustedes no les salgan los anuncios Tendrán que esperar 24 horas Ya que cuando son aceptados y colocan anuncio de inmediato Tendrán que esperar 24 horas para que recién se puedan ver Bien, en caso que ya esperaron las 24 horas y no les salen los anuncios Lo que tendremos que hacer es irse a donde dice tema No, donde dice diseño, perdón Bien Una vez ya aquí en diseño Como pueden ver en algunos sale donde dice AD O sea, publicidad Como pueden ver aquí abajo igual me sale En caso que no les salga Pueden darle añadir un gadget Vamos a esperar a que cargue Y le pondremos en HTML HubSpread Vamos a darle en más Y aquí ya una vez esto lo vamos a dejar aquí al ladito Los vamos donde dice Google Adsense Nos vamos donde dice permitir Nos vamos donde dice mis anuncios Y le damos en bloques de anuncios Vamos a esperar a que cargue Y una vez cargado A ustedes no les va a aparecer esto No les va a aparecer este guantillo Lo que tendremos que hacerle es darle el nuevo bloque de anuncio Aquí vamos a seleccionar el primero Ya que es el que más ingresos nos da Lo vamos a seleccionar Y aquí tendremos que ponerle un nombre En mi caso va a ser Le va a poner anuncio de prueba Y aquí tendremos que escoger Como queremos que sea el anuncio En mi caso voy a poner adaptable Bien Aquí vamos Y una vez ya dado esto Le daremos en guardar y obtener el código Vamos a esperar Y aquí nos da el código Que tendremos que copiarlo Lo copiamos Y lo dirigimos a blogger Y hacia el apartado que teníamos anteriormente Este Aquí si quieren le pueden poner Anuncio Y aquí pegar el código Le daremos guardar Y en guardar Disposición Vamos a esperar Ya una vez guardado Recargaremos la página Como pueden ver aquí dice Anuncio Y una vez la página recargada Vamos a ir desplazándolo Hacia abajo donde yo puse el anuncio Como verán Aquí dice Anuncio Y a continuación me aparece El anuncio de Fortnite Bien En caso que a ustedes Les salga aquí escrito Anuncio Y les salga esta parte En blanco Van a tener que esperar 24 horas Para que les salga el anuncio O simplemente esperar Una o dos horas Para que le aparezca el anuncio Al momento de colocar anuncio Nunca le va a aparecer El anuncio de inmediato Bien Si esta opción De colocar anuncio No le funcionó Lo que tendremos que hacer Es irnos A Por ejemplo Aquí donde dice Agregar un gadget Vamos a esperar A que cargue Y le daremos En AdSense Pero en mi caso Yo lo voy a hacerlo Acá arriba Vamos a darle donde dice Añadir un gadget Y le vamos En darle En AdSense Y aquí Ustedes van A escoger En que formato Lo quieren Si lo quieren Dejar en adaptable En mi caso Lo voy A colocar En Anuncios No Voy a dejarlo En adaptable Dejamos En texto E imagen Y vamos A darle En guardar Y aquí Vamos a darle En guardar Disposición Y una vez ya guardado Vamos a recargar La página Vamos a esperar Como pueden ver Aquí debería salir El anuncio Pero hay que esperar Porque se demora Y no va a salir De inmediato Pero Si lo dejamos Una o dos horas Puede que salga El anuncio Como pueden ver Están todos Los demás anuncios En mi página Como pueden ver Aquí dice Anuncio No se preocupen Si ocupa mucho espacio Aquí Porque al momento De abrir Una entrada Por ejemplo Vamos a abrir Esta que dice La gran diferencia Entre AMD Y Intel Vamos a ir bajando Como podemos ver El anuncio Calza perfectamente Y nos deja Más espacio Para seguir Colocando más Como pueden ver Calza perfectamente Este Aquí podemos darle En ver El otro anuncio Y este se va a ver A la perfección Va a calzar justo Vamos a ir Desplazándonos Y como pueden ver Aquí está El anuncio A continuación Que aún No carga Como pueden ver Y bueno Y bueno amigo Eso ha sido todo No olviden Suscribirse Al canal A los que están Creando Páginas web Y Ella con blogger Pueden contactarme Por facebook Ya que Yo les podría Ayudar A crear Su página Aquí está El botón De facebook Solamente Le dan un click Y los va a direccionar A mi página De facebook Donde pueden Contactarla Como pueden ver A los que no saben Hacer la política De privacidad Y todo El tema Se van aquí Donde dice Cómo hacer Aceptado Por adsense Y yo les enseñaré Los pasos Cómo ser Aceptado Como pueden ver Aquí Está escrito Todos los pasos Para ser aceptado Y si no Entienden muy bien Van a desplazarse Y van a hacer Aquí Van a hacer click Aquí en el video De enseñando Cómo Ser aceptado Enseñando A hacer todo Todo esto En un video Más explicado Para que Ustedes Entiendan Aquí estará Mi facebook Para que Me contacten Y eso ha sido Todo amigo No olviden Suscribirse Al canal Y espero Que vean Los demás videos Y a todas Aquellas Esas personas Que tienen Problemas En los juegos De que no se Escucha El sonido Pueden ver Este video Ya que A todos Los que Vieron este video Le ha funcionado Como pueden ver Aquí abajo Tiene ciertos Like Y puros Comentarios Positivos Como pueden ver No olviden Suscribirse Al canal Y un saludo Para todos Y un saludo Y un saludo